que llena de inspiración a todos los costarricenses, pero por parte de este Consejo Municipal, por cada uno de los que nos encontramos aquí, por parte de la Administración, nosotros queremos que ustedes se lleven un homenaje, para que lo tengan ahí, cerquita, para que siempre les quede en el recuerdo esa buena acción que a muchos se les ha olvidado hacer. Por parte de este Consejo Municipal queremos pedirlos que por favor pasen al frente, para que la señora Secretaria le lea los homenajes, de frente aquí, para que, así, así. Municipalidad de Pérez Celedón, brinde homenaje al joven Gerson Herrera Mendoza, a quien el pueblo generaleño reconoce su sensibilidad, amor y amor al prójimo. No hay pequeño acto de amabilidad, cada acto compasivo hace grande al mundo. Mary Ann Ratmeiser. De igual forma, al joven Jordani García Herrera, igual el reconocimiento por su gesto, por su sensibilidad y amor al prójimo mostrados en el video anterior. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. De esta manera, el Consejo Municipal de Pérez Celedón rindió un homenaje a Jordani García Vega, de la sección 1010, y Gerson Herrera Mendoza, la sección 1018. Ambos son vecinos de la Comunidad de Tierra Prometida, y estudiantes del Liceo Unesco. A estos muchachos les tomaron una fotografía mientras ayudaban a halar una carreta cargada a un adulto mayor. Esa imagen se hizo viral. Los jóvenes se mostraron más que agradecidos. Pues muy feliz, la verdad. No esperaba que esto llegara así, que me dieran un reconocimiento y todo. Me imagino que hay mucha satisfacción. Sí, la verdad, sí. ¿Y qué le han dicho en el colegio? ¿Qué le dicen en la familia? Ya, pues me han felicitado en el colegio, los profesores, los compañeros. Mi abuelita también está muy orgullosa de estas cosas, mi mamá también. Me imagino que este gran valor que mostraste en esa imagen es parte de lo que te han enseñado en la familia. Sí, mi mamá y mi abuelo siempre me han enseñado esto, ayudar a los demás y así. Es algo muy lindo porque yo no me imaginé que algo tan simple, que deberíamos hacerlo todos, todo el tiempo, practicarlo, se hiciera así tan reconocido, tan grande. ¿Pensaste que una acción tan simple se hiciera tan viral? La verdad, no. No me lo imaginé. ¿Y cómo te sientes? Bien, por el reconocimiento que nos dieron. ¿Y a seguir empleando esas buenas acciones? La decisión de homenajearlo se dio tras un acuerdo del Consejo, por una moción que presentó el grupo de oposición.